Para ti Oigan señores, yo lo que quiero es salsa Porque esta música me pone a vibrar Yo me levanto en la mañana y bien sabroso Yo me siento cuando voy corto por mi tierra tropical Hay rumba, alante, espalda Oigan señores, yo lo que quiero es salsa Cuando me invites a bailar, yo me pongo a compachar mi rumba Vengan, vengan toditos A disfrutar mi rumba con este ritmo Quien se abraza y practica Vengan, vengan toditos A disfrutar mi rumba con este ritmo Cada vez que ya te puse a vacilar Mira, mira la música Que me daban Cada vez que ya te puse a vacilar Mira la música que mis padres bailaban La música que la rango fue emocionada Cada vez que ya te puse a vacilar Todo el barrio la bailaba Cuando la gente tocaba y todo el mundo la gozaba Cada vez que ya te puse a ti a gozar Podrillo de Cuba, barretto Es un pandeari Y también del cubano A vacilar la ropa Que venga todo el rumpero Rumpero, bueno, rompero, malo y chayero A vacilar la ropa Y esto es salsa auténtica Con mucho sabor Oh, 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 oh Oye, como dice Mira como llama A vacilar la ropa La ropa, 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 ropa A vacilar Oye, Sancharo de ahora No te dejes engañar A vacilar la ropa Que rumba, ropa, ropa, ropa A vacilar la ropa Si tú quieres salsa Salsota, te voy a dar A vacilar la ropa Que la composta Como decía Imajel Rivera A vacilar Salsa, salsa, salsa De verdad A vacilar la ropa Que rumba, ropa, ropa, ropa A vacilar la ropa No me vengas con el pecho No, 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 no A vacilar la ropa Venga, venga la ropa A vacilar la ropa Venga la celda Se prendió Y todo el buco A vacilar la ropa Que bueno, que bueno, que bueno Que bueno, que bueno A vacilar la ropa Bueno, mi gente Para el mundo entero De Caracas, Venezuela Gustavo Covallo ¡Hola! 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 Caballero! ¡Hola! 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 Caballero! ¡Hola! 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 La salsa Sansa de verdad Bailala La gruna De la dura De la autentica Bailalala Rombahora ¡Ay! ¡Qué cante mi gente! Bailalala Rombahora La santa Sí, sí Es bien caliente Bailalala Rombahora Gracias por ver el video.